¡Soyores! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo están? Vamos a cerrar la jornada de informatividad con mucha información el día de hoy. Miren, en este viernes le voy a presentar una situación que se vive al sur de la capital poblana. Resulta que bandas de ladrones van, tocan los timbres de las casas para asegurarse que no haya nadie y así entrar a robar. Un vodos operandi que está dando mucho de qué hablar y que tiene asorados a vecinos, principalmente por ejemplo de la zona de San Ramón. Le voy a presentar la historia, también la historia de la actividad del volcán Popocatépetl. Hoy se reunió el Comité Científico y el gobierno de Puebla determinó que a pesar de la alta actividad, el semáforo volcánico sigue, sigue en lo que es amarillo fase 2. Le voy a explicar por qué se determinó esta situación. Y una, pues protesta bastante de su géneris, el Selma. Hay estudiantes de ese instituto educativo protestaron, ¿sabe cómo? Con música. Acusan que les quieren retirar apoyos para cultura y para música, precisamente. ¿Por qué y de qué se trata esta situación que nos ha llevado a una protesta de esta manera? Le voy a explicar, también hablando de educación. La rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo, ha entregado una infinidad de peluches, cientos de peluches a niños de zonas marginadas. Esto como una campaña que ha emprendido la UAP y que tiene que ver con bibliotecas y emprender un buen desarrollo para los pequeños. Esto y más, se lo platicamos justo a las 9 horas, ya sabe, por Noti13. Ahí lo espero para cerrar bien la jornada. Por lo pronto, ánimo, ánimo que ya es viernes. Eso.